Ustedes son otra secta, todos los hablan. Y como dice Simón, tú eres María Magdalena, Doctor House y el de 24. Sí. Esa parte ya hay algo, ¿no? ¿Sabes otra parte de la historia? No. ¿No? ¿Antares? ¿Está vivo? ¿Pasa? Dale, cámbiame la cara, no te tengas pena, ordena tus ideas, búscate un lugar para ensayar. Y así muestra con él, no te tenta, la acción dura su vida. Búscate un lugar para ensayar. No habrá un millón, pero cuídate de transformar el mundo La fuerza de la eterna no se ríe de tres niveles La fuerza de la eterna no se ríe de una masa Como un carbón de una mancha cuando mueve la pieza de la eterna La fuerza de la eterna no se ríe de tres niveles Se olvida con facilidad y cuestionar Pero a la pieza de la eterna no se ríe de tres niveles La fuerza de la eterna no se ríe de tres niveles Si quieres, búscate un lugar para extrañar Soy repetir, muere, 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 muere Mi espíritas, búscate un lugar para extrañar Si tu pobre o tu río es a mí que me tengo triste amor La fuerza de la eterna no se ríe de tres niveles Que de tu cabeza no se ríe de tres niveles Mi espíritas, búscate un lugar para extrañar 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 Mi espíritas, búscate un lugar para extrañar